¿Qué bien nos viene emocionarnos, macho, en este momento? Qué bonito. Qué bien nos viene. Es justo el momento ese en el que tengo que decir que haber tenido la oportunidad de trabajar con Eva, que fue una delicia porque una entrega total. La primera vez que ella escuchó esta canción estábamos en un descanso de la voz. Era un descanso entre una grabación y otra. Y entonces yo soy muy poco, soy muy celoso de las cosas. Me da mucha miedo que Alejandro opine, que Laura opine, porque me da miedo, de verdad. Siento miedo que me digan un mal gesto, como que te cambia de repente. Entonces tengo mucho respeto por poner. Aquella noche me vine como arriba, me vine como arriba. Y la puse una vez y la puse dos veces. Y Eva se emocionó muchísimo con la canción. Y entonces le dije... Le dio al botón. Entonces dije, Eva, exacto. Le dije, Eva, si algún día esta canción tuviese forma, porque ahora la podemos escuchar, pero algún día a lo mejor la podríamos ver. ¿Te gustaría participar conmigo? ¿Por qué no me...? Y eso quedó allí. Y claro, nueve meses después o diez meses después de la grabación por teléfono, le digo, Eva, ¿te acuerdas que me dijiste que sí? Pues ahora ven. Estás en mi equipo. Ahí está. Es fenomenal. Un beso muy fuerte, Eva, porque es que ha sido un regalo. Y a ti por este disco. Que suena extraordinario. Gracias.